La comarca del Bajo Aragón celebró pleno de urgencia en la tarde del jueves 21 de mayo. Había que aprobar la compra de un aparato para servicios sociales. Estaba aprobada en Comisión de Hacienda, pero para hacerse efectiva debía pasar por el pleno. Se pensó en aplazarlo para evitar la campaña electoral, pero a partir del 24 de mayo, el gobierno comarcal pasa a estar en funciones y no hubiese sido válida esta aprobación de compra. Se trata de adquirir un aparato que facilite el subir y bajar escaleras con sillas de ruedas a los usuarios del transporte social adaptado que lo necesitan. Por las fechas electorales en las que estamos viviendo, se ha tenido que convocar un pleno extraordinario de urgencia para poder adquirir lo antes posible el aparato de salva escaleras para que los usuarios del Bajo Aragón que lo necesiten lo puedan tener cuanto antes. Este punto yo creo que es importante y lo que queríamos es cerrarlo ya porque lo que se ha hecho es una modificación de presupuesto desde la partida de protocolo para adquirir una silla que ayude a las personas con minusvalía para subir las escaleras de la comarca. Es con una guía, con uno que les guía y subir y ayudarles para poder acceder a los pisos superiores. Yo creo que es una buena adquisición y eso es lo que hemos hecho. Por cerrar un puitín ya la legislatura nos quedaba esto y se ha podido hacer antes de que se llegue a las elecciones que es pasado mañana y no se podría hacer. Pues nada, simplemente ante la urgencia de esta situación no podíamos más que votar a favor y entendiendo que es para una labor más que social, pues a favor también evidentemente. Agradecer las palabras del consejero y que siga funcionando así de bien lo que son los servicios sociales. Sí, un punto de urgencia que requería la convocatoria de un pleno por el tipo de modificación presupuestaria que era y el objeto por nuestra parte no ha tenido el más mínimo género de dudas. Todo lo que sea mejorar el servicio al usuario en temas de acción social y más para sobre todo personas con discapacidad, personas con dificultad, con movilidad reducida, pues lo teníamos claro así que hemos votado a favor.